¡Gol! ¡El lazo del Real Unión de Irún! ¡El gol de Álvaro Matías! ¡Que se elevó por encima de su par! ¡Va para Celu! ¡Por este lado le va a pasar Fernández de silla! ¡Tocara el medio! ¡La baja Javi Flores! ¡Está el segundo! ¡Lazo! ¡Gol! ¡El del Córdoba! ¡Señoras! ¡Sí, señores! Poniendo la de nuevo al punto de penalti, la saca Caneda, la va a luchar Navarro. ¡Ojo! ¡Peligro del Valladolid! ¡El golpeo! ¡Gol! 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 ¡De Diego Aleña! La peinada, la saca prácticamente bajo palos Santivilla. ¡El golpeo ahora! ¡Gol! 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 gol, 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 gol. Para Borja Sánchez, esta Borja Sánchez, y para Borja Sánchez, ahí están ya demasiados colares que vienen ahora la finta, y el remate una más, otra más de Borja, ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué digo gol? ¡Goloza del Borja Sánchez! Que se va solo, Borja La Borda, en un uno contra uno, con Diego Carrió y es gol no de la borda, perdón no es de la borda, es el gol de Juanlu Cisneros el dorsal número 6 que con sangre fría David Agudo ahora comentaremos esa jugada que ha sido peligrosísima que es paradón, la tiene Trinidad, que ya pisa área, sigue el brazo de disparo Trinidad, 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 brazo ¡Gol! 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 ¡Gol del Dominito! ¡Gol de Abraham Pozo para matar el partido en el estadio Jesús Navas ¡Gol de Abraham Pozo para poner el 0-3 Sevilla Atlético